Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al video de One Punch Man de la serie Funko Pop Y hemos tenido como un extra de comprado de estos cachapones que he encontrado Son dos líneas de estos cachapones, capaz futuramente salgan más, no lo sé Yo tengo este Garo World Blow que faltó enseñar de las webs anteriores, exclusivo de especiales de series Así que espero que les guste y disfruten el video Y bueno amigos, este vendría a ser el último video del último molde de Funko Pop que ha sacado de One Punch Man Bueno, que me falta enseñar por el canal, que vendría a ser el último molde, que vendría a ser este de acá, versión Glow Estos cachapones vendrían a ser la segunda línea de la primera que mostré en el video anterior de One Punch Y este vendría a ser el último Funko exclusivo de Specialty Series de Garo Tienen que ver la segunda temporada para que puedan saber quién es este personaje Mucha gente se ha quedado solamente en la primera temporada y tampoco ha leído el manga Así que capaz no conocen quién es este personaje de acá No sé, discípulo de quién o de... no sé nada, no sé nada Recomendadísimo y está en Netflix la segunda temporada de One Punch Así que está muy fácil de verlo, así que hayan a checarlo para que entiendan mejor a este personaje Y bueno amigos, empezamos como siempre, como ya es costumbre aquí, de izquierda a derecha Y arrancamos con el video Y bien amigos, este vendría a ser el Funko Pop 720 One Punch Man Garo Glow in the Dark, exclusivo de Specialty Series Ya tiene los ojos de color amarillo, ¿no? Comparación con el Funko regular, si la tiene el color negro Imagino que esta parte brilla de manera fija Este vendría a ser el Funko Pop Y esta vendría a ser la Wave Pueden ir a ver también estos Funkos Que ya están en el canal, ya los he subido Y les he hecho un pequeño review a estos tres Funko Pop y demás de esta Wave Así que no pueden ir a ver, bueno, detalles de la caja Que acá tiene el logo característico, pues, ¿no? De One Punch, del puño rompiendo el lado Toda esta ventana amarilla, se puede ser Acá el nombre del anime y demás Así que estos vendrían a ser los cinco lados Así que vamos a ver cómo es Garo por dentro Y lo vamos a comparar con el regular Y al igual que en el video de Tornado A ver, el Funko Pop de Garo, como dije, sí, se nota que es un chiquito No tiene sellos de seguridad No tiene ningún presinto ni nada Es igual que el de Tornado, ¿no? Como son Funkos que han salido antiguamente No tiene esos sellitos de seguridad Que es para proteger el Funko Pop Y cuando los saquen no se caigan Pero bueno, a ver, alguna diferencia que le ven con el anterior Lo más probable es que sean los ojos Solo los ojos son de color amarillo Es lo más fijo que va a brillar Porque están ásperos Y parece que solamente eso Ah, también el tema de las mangas O sea, este poder, ¿no? Que él tiene, también va a brillar Esto de aquí, no sé compararlo a ver Con la versión regular Que la tengo por acá acostado Y esta viene a ser la versión regular Y esta viene a ser la versión glow Como pueden ver, el Funko Pop es absolutamente igual Lo único que va a cambiar son los ojos Nada más que los ojos En el tema del poder Miren el tema de este poder, esta habilidad que tiene él Este también va a brillar Estas son únicas diferencias Estos dos Y capaz un poco el tono de la pintura Pero muy... Muy poco notorio O sea, está como para mí muy igual Ah, el tema también del cinturón El cinturón también está bueno Está igual Pero no Acá como que está un poco más amarillo Un poco más oscuro La postura de los pies es absolutamente igual Nada más, creo yo Aparte que creo que es lo único que va a brillar Así que van a decidir Cuál de ustedes les gusta más La versión regular La versión glow Y también el tema de precios Recuerden que todo lo que manda aquí Es el tema económico, muchachos Tienen que decidir cuál comprar O si compran los dos O si son muy fans de la serie Compran todos Que bueno, vamos a poner a Caro Y a girar un toque Para que se pueda ver con más detalles Y vamos a ver cuánto brilla Y acá tenemos a Caro Glow in the Dark A comparación de Tornado Brilla solamente las partes que dije anteriormente Que me vengan a hacer los ojos La parte del poder Solo estas dos partecitas Solo eso brilla Esta no tiene esta pintura Media pegajosa En el rostro Para que brille la cara Así que hasta ahorita Tornado Es uno de los Funko Pops Que brilla más De toda mi colección Creo que es el puesto número uno De los que brillan más Y ahí se diría cuál es capaz Naruto Hokage Puede ser De Goruto Y ahí la verdad es que Creo que hay muy pocos Que brilla mucho Ah, el Chester El de Chetos La versión glow También brilla un montón Pero son muy pocos Los que brilla mucho También hay un Vegeta De Charlie Que brilla mucho Pero son pocos Como este Que brilla solo partes específicas Y ahí no brilla nada más Así que bueno amigos Este vendría a ser Garu En su versión glow in the dark Así que vamos a ponerlo En la base giratoria Para que lo puedan ver Gigi Lico Dijie Dijie Y ponemos aquí en escena a todos los gachapones, los destruí, los rompí, nada mentira, no los armo, los he desarmado porque estos gachapones se desarman y vamos a empezar a armar uno por uno con ustedes para que puedan ver y también vamos a enseñar los fungos al igual que en el video de Tornado. Vamos a pasar con este que he agarrado ya, este que he agarrado de aquí, a ver, ¿cuál de las dos caras? A ver, vamos a ver las caritas primero, vamos a ver las caritas, miren las caritas, en verdad que tienen un muy buen detalle, a mi me gusta, a ver, ¿cuál cara es? Es esta cara, si mal no me equivoco es esta cara, aunque también podría entrar la otra cara tranquilamente les diría, así que bueno, este vendría a ser Saitama, a ver, y el Funko Pop de este personaje vendría a ser este, que está acá, ya le hemos hecho video, solamente que acá tiene la mano en los bolsillos y acá tiene como que está molestia, así que bueno, el día de hacer el gachapón número uno, vamos a ponerlo. Aquí. Y seguimos con otro, a ver, ¿cuál es lo que agarramos? Este me gusta más, este me gusta bastante, ya es un Genos golpeado, ya roto, o sea, la alusión es que está con toda la cara rota, ¿no? Y el detalle del pelo es alucinante, está muy bien logrado, la verdad que está bien bonito, tiene una cosa es por la cámara y otra cosa es verla en persona, se ve muy bien. Ahora, el detalle de la ropa, la misma postura, absolutamente igual, de los brazos de Genos, porque este es un robot, voy a recordar que es un robot, y bueno, vamos a ponerlo en la cabeza, eso es lo bueno, ¿no? Que se pueden desarmar, y no parece que están rotos, o sea, porque hay una diferencia cuando algunos se rompen y demás, tienen que cuidar igual con sus figuras, así que este vendría a ser Genos. Y para ver, ¿cuál es la redundancia? O no sé si es redundancia, pero este Funko Pop de Genos es bastante caro, ¿no? Se ha acotizado bastante. Este Funko Pop de Genos estaba pidiendo bastante plata, hoy toro, al igual que Boros, están costando bastante caro, así que aquí está, Genos. Vamos a poner a Chocón número 2. Y seguimos, a ver, ¿con cuál agarramos? Vamos a agarrar este. La careta de Tornado es la que más me gusta, por el detalle del pelo, el detalle del pelo se ve bastante bien, muy bien logrado. A ver, el tema del vestido también tiene una postura de manos diferente, con el tema del otro, el otro tenía una postura distinta, y ese tiene otra postura. Así que, bueno, este vendría a ser Tornado, y ya le hemos hecho video a los dos Funko Pops, a la versión regular y a la versión Glow, pero justo por acá lo tengo suelto, así que este vendría a ser Tornado. Este vendría a ser la otra versión del Cachofón, ¿ves? Como les digo, no vamos con las manos para abajo, no vamos con las manos para arriba. Vamos a poner la versión 3, Cachofón 3 acá, si ponemos esto aquí. Este vendría a ser el otro modelo de Cachofón, acá están las diferencias, ¿qué diferente? Solamente los puños, en la que tiene los dos puños cerrados, en la que tiene el puño cerrado y la mano abierta, y la cara que cambia, ¿no? Como que en la que la han pegado, y en la que no, en la que la han pegado, así que este vendría a ser como que la segunda línea, que vendría a ser la primera, en la que sale en el video anterior. Y en el caso de Saitama, acá está con la cara de molesto, y acá está con la cara de, bueno, no le importa nada, desentendido, con las manos en los bolsillos y con las manos para abajo, estas vendrían a ser las diferencias, en donde entre una línea y otra. A ver, vamos a armar el de Garou, a ver, para seguir, esto es la cara de Garou, esto me gusta más, esta línea me gusta más porque son más expresivos, en la que está molesto, en la que está con la cara rota, en la que está con la cara cruzada y con una mueca, en la que también, y acá lo que cambia, que es la mano, la posición de la mano es diferente, es bastante distinta a la otra versión, que es más simple, creo que tiene solamente las manos hacia abajo y nada más, ¿ves? La sonrisa, todo está como que con las manos y todo ahí, ¿no? En la que también el otro es un poco más sencillo, es como que está molesto, pero nada más, solamente con las manos hacia abajo, una combinación de ambos sería, ¿no? Cambiándole las cabezas y quedaría mejor las dos versiones, bueno, todos son bonitos, todos están muy bien hechos, así que esta vendría a ser la segunda línea de este y vendría a ser el gachapón número 4. ¿Qué falta? Saitama, ya hemos enseñado la cabeza y está con la ropa de héroe, nuestro traje de superhéroe, la vamos a poner en la basecita, este vendría a ser el modelo de la línea 2 y este vendría a ser el primero. ¿Cuál le gusta más? ¿La línea 1 o la línea 2? De estos gachapones. A mí aún más, me gusta más la 2, me gusta más la segunda línea, tendría a ser esta, la de este video, la del video anterior. También está bonita, pero tendría que elegir, elegiría la segunda, ¿ajá? El detalle de las manos, acá entrelazadas, acá para abajo y el tema de las caras. Así que, bueno, estos vendrían a ser los gachapones. A gachapón número 5. Y como es costumbre, amigos, en el canal vamos a decir el precio de todo lo que se puede ver aquí. Empecemos, el igual que el video anterior, el Funko Pop Blow se encuentra en la parte de acá. Este Garou exclusivo de Specialty Series no cuesta tanto como el Tornado Blow Chase, que si mal no recuerdo costaba 40 dólares. Este, en cambio, está costando solamente 13 dólares, nada más. Igual que el Funko Pop regular, que creo que esto también de manera económica, no cuesta mucho. Y a mí en precio, los dos me costaron absolutamente igual. Lo bueno es que esta línea no tiene Funkos muy caros, no son muy costosos. Y en el caso de los gachapones, que pueden ver también que son de muy buen detalle, es la segunda línea. Porque la primera se dio en el video de Tornado, la primera línea de gachapones, esta es la segunda línea. No sé si ha salido una tercera línea, no he visto. Pero esta de aquí tiene el mismo precio que la anterior. Cada uno cuesta 25 soles, o sea, igualito. 125 soles, más o menos 30 dólares. O sea que las dos líneas vendrían a costar cuánto, 250 soles, por ahí. O sea, un promedio entre 60 dólares, más o menos, por ahí. Y bueno amigos, esto vendría a ser la colección completa de One Punch Man. Lo más probable es que salga capaz, más adelante, un video enseñando ya todo, ¿no? Al igual que la casa de papel, que ya enseñé todos los Funko Pops completos. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado el video de hoy. Voy a estar subiendo fotitos de todo lo que pueden ver acá, de estos dioramas. A mi cuenta de Instagram y también un video resumen para TikTok. Así que también me pueden seguir por esas dos redes sociales. Y bueno, espero que les haya servido de algo este video con un pequeño review. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.